Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Navarro, jugadora de tenis. Y hoy os enseñaré cómo hacer la técnica de drive. Para hacer una derecha os voy a enseñar cómo se coge la raqueta con la empuñadura de una zurda, porque yo soy zurda. Cogemos la mano, cogemos la raqueta y bajamos la mano paralelo a las cuerdas. Y entonces cuando llegamos al final del grip, cerramos el puño. Esta es la empuñadura de derecha tradicional. Después se puede cerrar un poco o abrir un poco. Eso va a gusto de cada jugador. Para golpear la pelota se puede hacer de dos maneras. Más plano, que sería dando con las cuerdas completamente tocando la pelota. O liftado, es decir, dándole efecto de abajo arriba. Esto permite que la pelota salga con más parábola y que la pelota lifte más y además cueste más de devolverla. En cambio, un golpe plano va sin efecto. Es decir, bota mucho menos y va con más potencia. El movimiento de la derecha consiste en ponerse de lado mirando hacia la pista y entonces con el brazo que tenemos la raqueta lo giramos hacia atrás. Con la mano de delante marcamos para saber dónde está la pelota y así tenemos los brazos en equilibrio. Además, cuando la pelota nos bota, nos colocamos con el peso hacia detrás para luego impulsarnos hacia adelante con todo el pecho. De esta manera le damos toda la fuerza que podemos y aprovechamos el balance que nos da el cuerpo. Ahora voy a hacer una derecha plano. Ahora voy a realizar derechas liftadas. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y si queréis más información sobre tenis, visitad el canal de YouTube Uncomo Deportes.